Hoy es viernes 6 de junio y te damos la bienvenida a Dios Existe V. El Señor quiere que tengamos el corazón muy arriba, quizá en las nubes, pero los pies en la tierra. Buenos días, Señor. Siento la lluvia caer, pero mi alma está calma. Siento volar el deseo, pero mis pasos pisan la tierra. Por sentir siento que nada es lo que veo. La lluvia cae y la luz me habita. El aire es frío y el adentro cálido. Las miradas tristes y mis ojos azules. Siento que la vida cruza por las calles, a veces desnuda, a veces triste. Y en el sentir de cada uno nace el latir de lo invisible. Vivir, sentir la vida, mirarla con los ojos del alma.